Entremos en oración, vamos a poner en manos de quien corresponde a este servicio, ¿le parece? ¿Le parece? Eso, bendito Padre, te damos gracias Señor por este día, gracias por la oportunidad que nos das para honrar y glorificar tu santo y precioso nombre Señor, te pedimos que tomes el control de este servicio y que sea palabra tuya y no mía la que salga a través de mi boca para edificar todo lo que el enemigo ha querido venir a derrumbar en ese momento Señor tomamos autoridad sobre toda potestad, sobre todo huésped y gobernador de las tinieblas atamos al hombre fuerte y declaramos que aún el día de hoy la sangre de Cristo tiene poder gracias Padre a ti toda la honra, toda la gloria y esta ofrenda de palmas para ti Papá en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén sea bienvenido a la casa de Dios, mi nombre es Gerardo Villarreal, mejor conocido como el Pastor Jerry y la verdad me siento honrado de estar en esta casa de Dios, gracias por la invitación y por recibirme esperemos ser de bendición para usted, puede tomar asiento por favor la gente que nos acompaña por ahí por las redes sociales, el Ministerio de Maranata sean bienvenidos, gracias, creo que hoy va a ser testigo de algo que Dios ha hecho en una vida más Amén dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Amén no le oigo, Amén eso le voy a decir algo, el día de hoy me siento contento y honrado, le digo al Pastor gracias por la invitación porque no todos los días tenemos la oportunidad o nos damos la oportunidad de hacer una plataforma compartiendo lo que Dios hizo en nuestras vidas y es importante que la gente sepa y conozca lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros vemos alrededor y vemos gente muriendo por enfermedad, por virus, por delincuencia como dijo el Pastor, hay gente que cree que no hay salida de eso y lo más tremendo hay gente a nivel mundial que piensa que una vez que se meten ya no tiene otra escapatoria y normalmente vemos a la delincuencia voy a referirme más a la delincuencia como gente que viene de familias disfuncionales como gente que vive en extrema pobreza llena de necesidades familiares y económicas te voy a decir algo, estás bien equivocado el enemigo no respeta edad, sexo, posición socioeconómica, nacionalidad, raza el enemigo vino a matar, a robar y a destruir pero Cristo Jesús vino a darnos vida y vida eterna, aleluya hay una verdadera salida en Cristo Jesús sabes, yo vengo de una familia muy unida y muy prestigiada a nivel nacional yo soy el menor de la casa y el más guapo de todos dale, da risa ahora ríarse de usted porque yo fui hecho imagen y semejanza de él usted no, alábalé, dáselo fuerte al Señor, aleluya sabe algo, cuando yo nací me cuentan mis padres hoy en día que nací en medio de una problemática muy fuerte que había entre ellos como matrimonio y obviamente había un rechazo muy grande de parte de mi padre hacia mi persona y yo me acuerdo en mi niñez yo siempre mi sueño más grande era matar a todos los papás del mundo y que ningún niño tuviera su papá y es una realidad, no estoy exagerando esa es una realidad yo sentía que la vida me había robado la oportunidad de disfrutar a mi papá usted viera como juego yo con mi hijo y con mis hijas como trato de tener esa comunicación diaria constante hoy me acompaña una de mis hijas, la mayor y doy gracias a Dios por su vida en mi niñez mi papá me rechazaba creía que yo no era su hijo y créanme soy el vivo retrato de él y yo crecí con esa problemática yo veía en la primaria como mis compañeros llegaban sus papás a la escuela y los abrazaban y los llevaban y los recogían mis papás jamás me llevaron a la escuela a mí yo le digo hoy bromeando a mi mamá yo le digo bueno me mandaban solo desde chiquito para ver si me les perdía pero gracias a Dios nunca me perdí por ese lado mi familia se puede decir que venimos de un nivel medio alto con preparación mi hermana mayor llegó a ser uno de los abogados más prestigiados de México mi otra hermana es contador público y es subdirectora en una escuela en Estados Unidos es ciudadana americana mi hermano está inmortalizado dos veces en el salón de la fama de béisbol como uno de los mejores pitchers de béisbol de México mi madre fue reconocida entre los mejores maestros bilingües de toda la república mexicana mi padre 30 años de servicio ininterrumpidos en tránsito de Monterrey jamás tuvo una queja jamás tuvo una llamada de atención y no era cristiano en ese tiempo y yo el menor de la casa el más guapo de todos y fui el fundador de los setas para mi vergüenza hoy se los digo para la honra y la gloria de Dios porque hoy he sido lavado, restaurado, cambiado, transformado por la sangre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz aleluya pero desde niño empezó todo esto y te lo digo porque hay gente que cree que los sicarios que los narcotraficantes que los asaltantes solo vienen de las colonias más con más necesidades yo te voy a decir algo el diablo no respeta nada de eso cuando yo estaba niño en mi niñez había tanto yo veía a los papás como amaban a sus hijos como jugaban con sus hijos yo me llegué a orinar me llegué a hacer popón los pantalones de la impotencia de ver como mi papá no jugaba conmigo mi papá no iba por mí no había un te quiero tuvieron que pasar 32 años de mi vida para escuchar el primer te quiero de parte de mi papá yo lloraba y era una impotencia bien grande para mí y empecé a manifestarlo en mi mala conducta en la escuela me moqueteaba a todos los que podía llegó el grado de que la directora de la escuela mandó a hablar a mis papás y les dijo él ya no puede estar en esta escuela si usted no lo lleva al menos con un psicólogo ya no podemos tenerlo aquí su comportamiento es muy hostil y mis papás me llevaron con dos psicólogos y los dos dijeron tenemos que meterlo a practicar deportes extremos me metieron a fútbol americano kung fu full contact taekwondo sin principios ni valores y preparándome para ser todo un guerrero porque los principios y valores solamente la palabra de Dios los tiene nosotros no conocíamos la palabra de Dios éramos éramos de otro tipo de creencias religiosas no voy a decir cual para que no se ofendan los católicos pero no conocíamos la palabra de Dios íbamos a la iglesia allá nada más cuando había un 15 años una boda y yo recuerdo fíjese bien dice la Biblia que desde que estamos en el vientre de nuestra madre ella nos conoce y tiene algo destinado para nosotros yo me acuerdo cuando estaba chiquito mi mamá me decía que te gustaría ser cuando seas grande y yo le decía predicar la palabra de Dios ojo cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos mi madre me decía estás loco tú te metes a la iglesia y hasta los santitos se salen volando decía ella cuidado con lo que declaramos sobre nuestros hijos pasó el tiempo fui creciendo fui adiestrándome en esas artes marciales fortaleciéndome corpulentemente a la edad de los 12 años mi papá me encontró una cajetilla de cigarros en la mochila donde llevaba mi libro de la escuela y recuerdo que mi papá textualmente me dijo en mi casa yo no voy a mantener viciosos te me largas de mi casa y en ese momento yo me fui de la casa no me llevé nada conmigo ese mismo día me mandó traer con la policía judicial en ese momento mi papá se convirtió en mi rival a vencer hoy es mi mejor amigo pero en ese momento se convirtió en mi rival a vencer y me volví a ir de mi casa esta vez fui a dar hasta la ciudad de Matamoros Tamaulipas tierra en donde empecé a delinquir empecé a cometer todo tipo de actos ilícitos para poder tener para comer vivía en las calles y llegó el grado al momento que el cártel del golfo me mandó levantar porque ya no podían conmigo asaltaba robaba golpeaba para comer para subsistir y me mandaron llevar con ellos y empecé a servirle al diablo porque en esta vida o le sirves a Dios o le sirves al diablo no hay a quien más servirle y como yo no conocía de Dios empecé a servirle al diablo en las filas del cártel del golfo empecé a trabajar para ellos y con ellos no te voy a platicar lo que hacía porque venimos a glorificar el nombre de Dios amén pero empecé a trabajar para ellos a la edad de 18 años casi 19 el que era en aquel tiempo el jefe del cártel del golfo me mandó meter y dar de alta en la policía judicial federal antinarcóticos en la procuraduría general de la república en aquel tiempo sin preparación sin nada en aquel tiempo la academia de la judicial federal era de un año ocho meses yo hice dos días de academia y era un agente de la judicial federal era un jovencito ya con una mayoría de edad pero sin principios ni valores con un odio contra la sociedad contra la vida y por qué no decirlo contra Dios mismo porque sentí que me había robado la oportunidad de disfrutar a mi familia y con una credencial que tenía una firma presidencial con autoridad para moverme por toda la república a mi manera ya en ese tiempo yo ya era un narcotraficante en potencia y fue pasando el tiempo y cada vez iba subiendo más y más de rango a la edad de 21 años de edad yo me acuerdo ya era comandante de la judicial federal ya me había ganado el apodo del anticristo miren lo que son las cosas hoy predico a Jesucristo me apodaban el muñeco también y llega un momento en la vida de todo hombre de todo ser humano en que todo lo que tienes materialmente no te es suficiente en el mundo del narcotráfico hay muchísimo dinero pero es un dinero que solamente te llena de avaricia de mediocridad nunca ninguna cantidad es suficiente lo único que realmente llena nuestros corazones es Jesucristo y el Espíritu Santo sabes en aquel tiempo yo sentía que había algo en mi corazón había un hueco un vacío que no le llenaban el dinero las joyas el poder los lujos yo no sabía lo que hacía falta porque no había quien se atreviera a hablarme de Jesucristo en ese tiempo por eso hoy comparto este testimonio hay mucha gente que me ha criticado y me ha juzgado porque este testimonio le ha dado la vuelta al mundo entero a través de Youtube a través de Univisión de Telemundo de Televisa de TV Azteca de Enlace TV jamás he tapado mi cara para decirlo jamás me he encubierto detrás de un velo para que no salga mi cara no la Biblia dice es necesario es necesario es necesario que yo hable los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida para que el mismo sea glorificado a través de mi vida aleluya hace un rato me preguntaban oiga y en esa organización delictuosa usted llegó a ser jefe para mi vergüenza si llegué a ser uno de los más grandes líderes pero no importa lo que fui antes importa lo que Dios ha hecho el día de hoy en mi vida y a través de mi vida importa que te des cuenta que si Dios me dio una oportunidad de vida a mí te la puede dar a ti que nos estás viendo que ni siquiera estás aquí presente físicamente quizás hoy no lo estés viendo en vivo quizás lo ves en una semana en dos quizás hoy nos estás viendo y estás con un arma a punto de cometer un acto ilícito de atentar contra tu vida mira si tú crees que no hay salida yo te voy a decir algo hay una verdadera salida la verdadera vida está en Cristo Jesús hoy la sangre de Cristo tiene poder aleluya yo me acuerdo a la edad de 21 años estando yo en México por ahí estaba cerca de un mercado no recuerdo como se llama el mercado pero un mercado muy conocido porque ahí se vende todo tipo de artefactos para brujería y y me acuerdo que fui creyendo que algo espiritual me hacía falta y cuando entré al mercado lo primero que vi es un letrero que decía se leen los caracoles trabajo garantizado y te voy a decir algo si si es garantizado ese trabajo te garantizan que vas a llenarte de ataduras te garantizan que vas a atrofiar tu vida te garantizan que vas a llenar tu vida de mediocridad de mentiras el diablo es el rey de la mentira sabes yo me metí a ese lugar acababa de fallecer mi hermana mayor y recuerdo que cuando entré la persona que me leyó los caracoles el diablo entra a través de lo que nosotros hablamos de nuestros temores y me dice la mujer porque has venido porque quiero saber como está mi hermana y ese día me habían regalado a mí un papel donde venía la firma de ella y lo primero que me dice el diablo es en la bolsa de tu pantalón traes guardado una prueba de que ella está bien de que ella te manda hablar y te dice que ella te trajo aquí wow me ganché me envolvió dije de aquí soy y me metí a la santería después fui bautizado en el palo mayome me dice sacerdote satánico fui olu o babalau para mi vergüenza hay mucha gente que entra a la santería y dice de aquí ya no puedes salir porque tu alma se la has vendido al diablo mi alma es de Cristo aleluya el pagó con su sangre por ella no al diablo todos aquellos pactos que hicimos ante Sarabanda ante la prenda de Satanás fueron rotos por la sangre de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz aleluya porque él es el libertador de libertadores el príncipe de príncipes el rey de reyes el señor de señores aleluya y seguí sirviéndole al diablo ahora más fuerte y cada vez me llevaba a cosas más extremas y cada vez la gente me veía con más miedo pero no porque yo fuera muy valiente no porque no valoraba lo que yo era en mi vida no me daba cuenta que existía un propósito de Dios para mí en esta vida como lo existe para la tuya porque déjame decirte algo no es casualidad que estés oyendo este testimonio hoy Dios tiene un plan perfecto para tu vida ¿cuántos dicen amén? hoy Dios tiene un plan para ti y es necesario que entendamos que tenemos que estar alineados al propósito que Dios tiene para nosotros siguió pasando el tiempo el diablo me pedía sangre y yo se la daba y el diablo me daba poder poder que era una mentira el diablo te da uno te quita mil Dios no te pide nada solo te pide tu fe para darte todo y en abundancia aleluya aleluya gloria a Dios sabe fue pasando el tiempo y un día me mandaron llamar de México ya era yo un narcotraficante en potencia estaba entre el liderado del cartel del golfo para mi vergüenza se lo digo al mismo tiempo trabajaba en gobierno y me ordenaron que tenía que ser parte de un grupo especial que el gobierno dice hasta el día de hoy que nunca ha existido pero sabemos que ese tipo de grupo siempre los ha tenido el gobierno de los que dicen que no existen pero sabemos que ellos los hacen éramos 200 comandantes de la judicial federal algunos venían de la milicia algunos venían de la judicial federal a los cuales se nos envió a iraquia a israel un año ocho meses tres semanas y dos días en donde nos dieron un entrenamiento especializado a cada uno a cada uno de nosotros se nos entrenó para tener juntas sometidas al mismo tiempo hasta 71 personas uno solo de nosotros sin arma alguna el gobierno el gobierno nos hizo a cada uno de nosotros como un verdadero ejército si tú te fijas a los Zetas que lograron atrapar no hubo ningún disparo para atraparlos se entregaron porque antes de eso acababan de recibir a Cristo con su servidor si tú te fijas nunca nos pudieron agarrar así directamente siempre nos tenían o los mataban o se convertían o los detenían pero por su propio pie estábamos demasiado entrenados cuando volvimos a México el gobierno no cumplió ninguna de las promesas que nos había hecho ninguna de las expectativas que tenía para nosotros nos convertimos en el brazo armado oculto del gobierno y entonces yo me llevé a mil 199 compañeros al estado de Tamaulipas y ahí formé y fundé para mi vergüenza lo que en aquel tiempo se llamaba el grupo especial después fuimos el grupo elite después el comando de la muerte y terminamos siendo los Zetas de los cuales para mi vergüenza yo fui al fundador y al número 23 porque el 23 y no el 1 porque del 1 al 20 eran los más reconocidos era la escolta personal del que en aquel tiempo era el jefe del cártel hoy mi hermano en la fe para la honra y la gloria de Dios porque la Biblia dice que de lo más vil y de lo más despreciado se vale Dios para avergonzar al sabio que el hijo del hombre vino a salvar todo lo que se había perdido como yo que estuve perdido pero hoy ha sido hallado encontrado restaurado y renovado por la sangre de Jesús aleluya hoy en día de 200 Zetas que éramos yo me he ganado más de 100 de ellos para Cristo para la honra y la gloria de Dios hoy en día tenemos que entender que si Dios nos tiene en este mundo es con un propósito sabe fue pasando el tiempo yo me sentía cada vez más grande ya me sentí intocable ya sentía que nada podía detenerme y en el año de 1999 el día 15 de septiembre por primera vez en mi vida la mano de Dios sobre mí fui detenido capturado e ingresado preso por primera vez en mi vida aquí en Nuevo León por el ejército nacional mexicano fue una noticia internacional capturan acá por el cartel del Golfo Nuevo León Gerardo Villarreal alias El Muñeco ese era yo yo recuerdo cuando entré al penal yo me sentí todavía más grande más poderoso porque para un delincuente entrar a una prisión es algo así como titularse en una profesión cuando yo entro yo recuerdo que lo primero que recibí en mis manos fue de parte de de un líder de un sindicato muy fuerte aquí en Nuevo León recibí una cantidad de dinero muy grande solo me dijeron bienvenido jefe eres el patrón y en ese momento me estaban entregando el poder del penal porque lo que tú ves en la televisión es un jardín de niños para la realidad dentro de una cárcel las autoridades son las autoridades pero de la puerta para afuera yo recuerdo que ahí me sentí que mi reinado iba a empezar al día siguiente me acuerdo que ponen en mi mano una boleta de visita y me dicen vienen a verte por la sala de visitas y venía el nombre de mi padre mi padre aquel hombre en el cual yo fundé todo mi odio todo mi rencor todo mi resentimiento y por el cual yo agarré de pretexto para entrar a la delincuencia organizada porque hoy en día todos buscamos un pretexto decimos es que no tengo dinero pero trabajo hay mucho es que mi casa no me quieren y tú si quieres a los de tu casa porque si los quisieras no entrarías a eso es que mi esposa me dejó cuando la tuviste ni la mantuviste tantos pretextos que encontramos y me voy dando cuenta que aquel hombre en el cual yo fundé todo mi odio era el único que estaba conmigo porque cuando te invitan a formar parte del crimen organizado te enseñan mira mira los carros que vas a traer yo me acuerdo cuando la última vez que me metieron a la cárcel yo tenía 27 Corvettes en mi casa en Matamoros pero todos esos Corvettes eran robados me costaban 300 dólares eso no le decimos a la gente cuando los invitan a integrarse no le decimos que los carros son robados les dan un arma el arma sirve para que puedas delinquir para que te ates para que te llenes de maldición de condenación no solo tú tus generaciones te dicen aquí hay oro pero el oro viene manchado de sangre por los secuestros por las estafas las extorsiones aquí hay bastantes dólares pero trae manchado sangre por cuánta gente matas con la droga eso no te lo dicen no te dicen que cuando caigas a la cárcel nadie te conoce nadie es tu amigo yo recuerdo cuando me detuvo el ejército hice una llamada a un licenciado que también era socio mío de allá de Matamoros y le dije me acaba de detener el ejército agarró su celular y lo aventó por la ventana de la camioneta ahí se te acaban los amigos ahí no hay quien todos te dicen yo voy a ver por tu familia no es cierto ni para las llamadas de que le haces al abogado te dan se olvidan de ti la única persona o la única gente que siempre va a estar contigo es tu familia y los que verdaderos verdaderamente sufren por los errores que cometemos nosotros es nuestra familia porque te voy a decir algo adentro seas quien seas así no seas nadie adentro no pagas luz no pagas agua no pagas renta vives bien y afuera están llorándote tu esposa tus hijos tu madre tu padre mi padre aquel hombre en el cual yo fundé el odio era el único que estaba ahí ese hombre recto ese hombre con una vida intachable ahí estaba pasando la vergüenza de que su hijo estuviera en la cárcel de tener que hacer una fila para verme cuando cricé todo el penal yo me acuerdo que iba caminando por el penal del topochico y me veían y se hacían a un lado y me hacían jefe me hacían señor me decían patrón mientras que aquel hombre estaba muriéndose de dolor pero no por vergüenza de tenerme allí sino por la impotencia de no poderme sacar de ese lugar cuando yo llego a la sala de visita mi padre me ve y se agarra de un barrote me digo algo pastor delante de Dios se lo digo yo vi la cara de Jesús en su rostro mi padre parecía que le habían caído 50 años de vida de un día para otro me veía su labio temblaba sus ojos estaban llorosos me veía y decía mira mira nada más lo que yo he hecho de ti te has vuelto un hombre poderoso un hombre muy rico un hombre grande paga lo que tengas que pagar habla con quien tengas que hablar para que yo me quede aquí tú puedas andar en la calle libre porque ese es el verdadero amor de un padre por eso a él no le importó dar a su hijo al único que él tenía para que tú y yo fuéramos libres el día de hoy en Cristo Jesús aleluya oiga yo le voy a decir algo de que servía todo el dinero que tenía si no podía abrir una puerta y salir a la calle donde estaba el poder puesto que el diablo me decía que yo tenía si ni siquiera podía irme con mi padre que triste fue enfrentarme a mi realidad cuando vi que mi padre se iba caminando por la puerta y yo me quedaba él no quería que yo pagara dinero para salir él estaba dispuesto a pagar mi condena para que yo pudiera tener otra oportunidad de vida pero aún en ese bendito lugar porque luego hay gente que cree que los que están encerrados son gente apartada y olvidada de Dios no Dios tiene un propósito para cada uno de ellos Dios tiene un propósito para cada una persona que está en ese bendito lugar aleluya sabes si te quedan dudas de lo que te estoy diciendo en noviembre del 99 salió como noticia nacional que había un narcotraficante dentro del penal del Topo Chico que cada semana hacía carne asada para todo el penal era yo mi nombre viene inscrito en esos periódicos tú lo puedes buscar en internet Gerardo Villarreal para mi vergüenza yo le hacía carne asada a todo el penal y sentía que a todos los estaba comprando no me daba cuenta que Dios estaba preparando mi corazón aún en ese bendito lugar yo me acuerdo el día 21 de diciembre del 99 día de mi cumpleaños yo me acuerdo que hubo un hombre que era mi amigo habíamos sido compañeros en la judicial federal y era mi cumpleaños y me dijo hoy te voy a regalar el regalo que todo tu dinero jamás podrá pagar yo me carcajeaba oiga era tanto el dinero que agarrábamos que no lo contábamos ni con máquinas nosotros pesábamos el dinero si usted tiene duda toma un billete de un dólar pesa .03 gramos y si usted agarra uno de 100 dólares pesa .02 gramos es un poquito más ligero son 17 kilos en denominación de 20 dólares le dan un millón de dólares y este hombre me estaba ofreciendo algo que todo mi dinero jamás podría pagar yo me burlaba y él se refería a la palabra de Dios cuando él me lleva a hacer una oración de fe yo no sabía lo que estaba haciendo él no me dijo ya no te vas a poder drogar él no me dijo ya no vas a tomar nunca él no dijo no vas a volver a portar un arma él no me dijo ya no vas a delinquir en tu vida no solamente hizo lo que Dios nos llama a hacer la Biblia dice que uno es el que siembra la semilla otro es el que la riega pero Dios la guarda y la cosecha en su tiempo porque para todo lo que está debajo del cielo por encima de la tierra y un debajo de las aguas Dios tiene un tiempo y un lugar amén dáselo fuerte al Señor uno de los errores más grandes que cometemos hoy en día como cristianos es que llevamos a alguien a los pies de Cristo y queremos cambiarlo nosotros túmate el bigote peínate de lado tápate el tatuaje ponte corbata Dios es el que hace la transformación Dios está cambiando vidas aún el día de hoy Dios sigue cambiando vidas el día de hoy aleluya yo no me di cuenta de lo que yo estaba haciendo yo no sabía lo que había hecho pero ya había reconocido a Jesús y lo había invitado a vivir a mi corazón siguió pasando el tiempo el día primero de septiembre del año 2000 obtuve mi libertad nuevamente creí yo que había sido a base de las extorsiones y de los sobornos de las cantidades de dinero que habíamos dado no me daba cuenta que Dios me estaba presentando una oportunidad delante de mí para mi vida nuevamente reingresé a la judicial federal me acuerdo que a las dos semanas fui a llevar un detenido ahí al penal y me metí hasta adentro a cenar con los internos volví a reingresar al grupo de los Zetas esta vez el diablo desencadenó una ola de violencia impresionante a través de mi vida obviamente porque quería destruirme el diablo viene a matar a robar y a destruir el diablo podrá acabar con muchas vidas pero jamás podrá tocar un propósito de Dios y Dios tenía un propósito para mi vida como lo tiene para la tuya el día de hoy amén sabe una vez más fui llevado preso esta vez el jefe del cartel del golfo me mandó encerrar ya ni el diablo me aguantaba yo me acuerdo que tres días antes le dije me invitó vamos a tomar le dije si era peligroso tomar con ese hombre le llamaban el mata amigos hoy predica la palabra de Dios y yo me acuerdo que yo le dije solamente me falta matarte para ocupar tu lugar ya no había nadie más arriba de mí y fue tanto lo que me drogué lo que me alcoolicé que no me di cuenta cuando yo me desperté ya tenía como una semana durmiendo en la oficina del director del penal de Santa Elaida Matamoros Tamaulipas eso fue en agosto del 2003 el mismo cartel me mandó encerrar porque ya no me aguantaba no sabían qué hacer conmigo ya me había convertido en el tercer hombre más peligroso de México ya estaba en la lista por los 10 más buscados por el FBI la DEA hoy en día tengo una placa de capellana internacional y me la entregó en mis manos uno de los subdirectores del FBI en Arlington, Texas hoy puedo andar en todo el mundo nadie me persigue porque hoy Cristo es el que me ha salvado aleluya recuerdo que cuando me ingresaron adentro del penal dijeron por los altavoces del reclusorio en ese momento entrando por las puertas del penal el Z23 él es el muñeco él es el anticristo me había convertido en un ser tan despreciable tan abominable que cuando yo salí todos los reos se hicieron a un lado temían por sus vidas yo entré no buscando quién me la hizo sino quién me la iba a pagar porque obviamente dentro de una prisión tienes que mostrar quién eres violentamente para poder tener autoridad respeto hoy me he dado cuenta que el verdadero respeto y autoridad solo te lo da la humildad el amor la comprensión el perdón yo me acuerdo que cuando entro a ese lugar voy caminando y siento como me jalan mi camisa por la parte de atrás yo era un hombre acostumbrado camin a mí nadie se me acercaba a 6, 7 metros de distancia tenía una escolta de 75 personas siempre pero me jalaron mi camisa volteé rápido esperaba encontrarme a alguien corpulento alguien grande fuerte con quien pudiera tener un encontronazo vamos a llamarlo así para mi sorpresa me encuentro un hombre así chaparrito flaco flaco ojos saltones así pelo parado feo como él solo el pobrecito y me acuerdo que se me acaba viendo sorprendido él claro pues nunca había visto a alguien tan guapo dentro de la cárcel me veía y me decía tú eres el anticristo emocionado el hombre yo enojado si yo soy ¿por qué? oiga bien esto pastor delante de Dios estamos estoy en el altar el hombre dice ¿y sabes que Dios te ama? dije ¿qué? a mí dije no puede ser hasta en la cárcel andan los aleluyos hoy gloria a Dios yo también le doy un aleluyo pero en ese momento dije nada ¿para qué le hablo? me hablan y me dice vámonos a tu celda y volteo y le digo ¿qué? ¿qué dijiste? dijo pero le grité yo fuerte le dije ¿qué? ¿qué dijiste? que Dios te ama que no me oyes con autoridad con autoridad la autoridad que solamente el Espíritu Santo te puede llevar aleluya sabe me llevaron a lo que iba a ser mi celda más adelante les voy a platicar cuál era mi celda y salió en la televisión cuál era mi celda realmente era una casa que teníamos ahí usted creo que se imagina cómo vive verdaderamente un narcotraficante dentro de una prisión en México ojo todo lo que yo le estoy diciendo lo he dicho una y mil veces en televisión a nivel mundial esto se ha investigado el testimonio hay la gente que nos está viendo en las redes sociales puede estar viéndolo usted busca en YouTube Gerardo Villarreal de peligroso sicario a cristiano renovado ahí me va a ver en Univision en Telemundo en todas las televisoras que se pueda imaginar no me da orgullo haber sido lo que fui pero lo compartimos para que la gente vea que verdaderamente hay una vida restaurada que solamente Dios nos puede sacar de eso que para Él nada es imposible aleluya a veces decimos mi familia es íntegra mi familia no la puede tocar eso desgraciadamente los padres somos los últimos en enterarnos a veces como andan nuestros hijos sabe me fui para lo que iba a ser mi celda y me acuerdo que entro y yo no sé que cara llevaría de haber tenido un encuentro con alguien que estaba ya no el Espíritu Santo pero yo me acuerdo que entré estaba el hermano el jefe del cártel y estaban otros tres que también tenían rango importante dentro del cártel y obviamente me estaban esperando porque me iban a entregar el poder de la prisión y cuando entro me dicen y ahora que fue muñeco que te pasó que te hicieron me veían raro y yo me río y le digo pues no me salió un loco aquí afuera que dice que es que Dios me ama a mí un hombre sádico satánico sanguinario y me carcajeo con sarcasmo y le digo bueno lo bueno es que no lo voy a ver al mugroso ese y se me quedan viendo mis saber fue un chaparrito así flaco pelos parados prieto ojos saltones dientes para afuera le dije si ese es vive aquí enfrente porque no hay casualidades en Cristo Jesús hoy no es casualidad que tú estés oyendo esto hoy Dios tiene un propósito y un milagro para tu vida aleluya lo crees dáselo fuerte el Señor todos los días ese hombre se acercaba y me trataba de hablar de Cristo era un hombre satánico o yo creí que era un hombre satánico ese hombre iba y me hablaba y me veía y me decía cuánto me amaba Dios y yo me enojaba mucho este hombre está loco yo salía a los patios y la gente se hacía a un lado y traía una escolta grande y todo me pasa el patrón señor jefe pero este me veía y me decía siervo que coraje me daba a mí yo soy de aquí de Monterrey el siervo yo me ponía a pensar bueno que es siervo un venado yo ni cuernos ni nada porque me dice siervo pero él se refería a siervo de Dios él estaba declarando él estaba profetizando sobre mi vida lo que tú declares el día de hoy si lo crees mañana tus ojos lo verán aleluya míreme dónde estoy el día de hoy oiga no me dijeron cuánto tiempo tengo bueno hasta que Cristo venga dijo sabe para mí es algo difícil compartir todo esto algunas veces trato de bromear un poco en cuanto lo estoy contando porque se lo digo delante de Dios traigo un nudo en mi garganta traigo un nudo en mi garganta yo jamás le he ocultado a mi familia a nadie lo que fui pero me duele acordarme de todo lo que yo viví me duele el pensar cuánta gente engañada ha caído y ha entrado a eso hoy en día por eso compartimos este testimonio para que la gente se dé cuenta que hay una salida sin ánimo de ninguna otra cosa solamente demostrar que hay una verdadera salida mucha gente que me ha dicho cómo te han permitido ese cártel y todos los cárteles ventilar todo lo que fuiste yo te voy a decir algo yo lo hago para la honra y la gloria de Dios y cuando tú hablas la verdad Dios va a respaldar siempre la verdad no importa dónde estés no importa con quién estés mientras tú hables la verdad Dios siempre va a respaldar esa verdad yo me acuerdo en el año del 2010 puede contar esta anécdota estaba por nacer mi hijo el menor Gerardo la ginecóloga hermana en la fe nos había dicho que para finales de diciembre o a más tarde a principios de enero iba a nacer mi hijo y me invita un pastor de una iglesia cristiana en Nuevo Laredo Tamaulipas a que fuera a compartir mi testimonio tres días seguidos Nuevo Laredo era el cuartel general de los Zetas ahí en Nuevo Laredo aparte operaba un primo hermano mío Edgar Valdés Villarreal a Barbie y ese día que fui bueno primero me invita 18, 19 y 20 de diciembre el día 21 de mi cumpleaños y mi esposa me decía no vayas te van a matar como 4 o 5 dizque profetas vinieron a decirme te soñé lleno de balazos y yo les dije textualmente cuando tú haces la voluntad de Dios y te alineas a su propósito y hablas la verdad Dios respalda esa verdad le dije a mi esposa yo cumplo años el día 21 y Dios me va a regalar a mi hijo de cumpleaños le dije al pastor no vayas a hacer publicidad masiva hazla de boca a boca para que no te metas en problemas lo publicó en primera plana del periódico y Televisa fue a transmitir en vivo más de 2 mil gentes estaban afuera de la iglesia adentro tenía al frente al Caris al Ascano bueno a los que no te imaginas y del otro lado tenía militares ministerios públicos federales magistrados federales jueces más de 300 armas le entregamos al ejército porque ahí fueron entregadas gente que se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón aleluya ahí ahí nos ganamos para Cristo José Hernández Treviño que hoy es el pastor Pepito pero antes era el contador de los setas ahí nos sembró un Ferrari con 320 kilómetros kilómetros y ese Ferrari le dije yo puedo hacer con él lo que yo quiera lo que tú quieras lo sembramos a la iglesia y con ese Ferrari se abrió una casa hogar para niños abandonados en Nuevo Laredo Tamaulipas que hasta el día de hoy está operando tres días seguidos compartiendo el testimonio volví a Monterrey y el día 21 día de mi cumpleaños nació mi niño tal y como Dios me lo dijo a mí cuando tú hablas la verdad Dios siempre va a respaldar esa verdad no importa donde estés no importa cuántos demonios se levanten contra ti mientras tú hables la verdad Dios va a proteger y a guardar de tu vida aleluya un día me acuerdo que también en el 2010 el doctor Chema quien apodaba Canoboleón estaba el secretario de seguridad y me manda a hablar como a la una de la mañana y me dice mira acababan de detener a once setas en Pueblo Nuevo y luego y luego y me enseña una hoja que decía lista de gente para ejecutar ¿quién creen que venía encabezando la lista? yo pero ahí lo curioso es que decía Pastor Jerry y venía entre paréntesis trae escolta yo siempre ando solo y yo platiqué con ellos los induje a un arrepentimiento le pidieron perdón a Dios y recibieron a Cristo en su corazón cuando le quito la venda de los ojos a uno de ellos me ve y se asusta y me dice yo iba a matarte hace una semana y por qué no lo hiciste me dijo porque fue algo increíble cuando te tenía encañonado hubo mucha gente que te empezó a rodear le digo pero yo siempre ando solo pero la Biblia dice que él mandará ángeles alrededor de los que le temen aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios recuerdo un día me llevaron al penal de Torreón Coahuila yo creo que más del 40% de la población había trabajado para mí al grado de que el director del penal cuando entré y voy a la iglesia llega el director y me dicen ya llegó el director créame que me asusté dije ya me salió una orden de aprehensión por ahí que tenían guardada ya no voy a salir estaba nervioso pero me dice el director tú no puedes predicar aquí ¿por qué? porque necesito que lo hagas en el patio tengo a toda la población esperándote hoy en día puedes verificar lo que te estoy diciendo es el único penal en México que tiene 10 años sin tener un solo motín ni un solo pleito el director se hizo cristiano y todos los internos se hicieron cristianos para la honra y la gloria de Dios aleluya cuando nos alineamos al propósito de Él Dios hace maravillas óyeme bien cuando nos alineamos a su propósito Dios hace maravillas pero hoy en día lo platicábamos el pastor y yo la semana pasada hoy en día te dicen te vas a enfermar la gente está muriendo de miedo más que del virus hoy en día hacemos más caso a las tonterías que oímos en la calle que a lo que Dios tiene para nosotros mira yo ignoraba completamente la palabra de Dios fue pasando el tiempo ahí en el penal ya voy a acabar la primera mentira que dice un pastor ya voy a acabar me dijo me dijo un ferigrés de una iglesia ya viene mi pastor o no ya le llamé dijo que en cinco minutos dice así dice aquí se avienta dos horas le voy a decir algo un día ese hombre iba y todos los días me trataba de hablar de Cristo yo todos los días lo corría un día impactó mi vida muy grandemente un día yo me acuerdo que que me los topo así de frente en los patios le digo quítate de aquí chaparro me dice quítate tú si todo lo que ves aquí mi papá lo hizo para mí ¿qué? dije así ha de haber sido este malandro para que su papá haya construido el penal y lo hayan metido aquí pero no la Biblia dice que Dios hizo todo lo que hay en la tierra para que el hombre se enseñore por encima de todo lo que hay en ella aleluya pero yo no sabía en mi ignorancia no sabía y me acuerdo que él se ríe y me dice toda esta bola de tontos por no decirte la palabra que uso dijo creen que tú eres un capo de las drogas creen que eres un jefe en narcotráfico pero yo he visto ya lo que Dios va a hacer en tu vida cuando salgas aquí dije ¿qué? se lo digo delante de Dios me temblaron mis piernas tenía 287 procesos federales en mi contra y este tonto decía que yo iba a salir él estaba viendo algo espiritualmente que yo no alcanzaba a ver y todavía me atrevo a decirle ¿y qué voy a hacer? me dice yo te veo en las calles en los parques en los estadios en las iglesias predicando la palabra de Dios Dios haciendo prodigios señales milagros a través de tu vida gente convirtiéndose gente liberándose por el poder de Dios aleluya usted aplaude y le da gusto pero yo decía ¿a quién le estará comprando esa droga este loco? la mía no hacía esos efectos y créame lo mandé a investigar a ver si estaba comprando droga y a quién le estaba comprando pero la única droga que él conocía era la roca la roca fuerte que es Cristo Jesús aleluya yo recuerdo que un día llegó a lo que era mi celda o a lo que le llamaba mi celda y me dijo muñeco quiero hablar contigo ¿qué quieres? y me dijo tengo una necesidad muy grande ¿qué quieres? me dijo necesito trabajo uy me brillaron los ojos era la oportunidad que Dios creía yo que me ponía para estarlo humillando pisoteando mangoneando dije ahora si se te va a acabar tu Dios dije bueno a partir de mañana vas a venir vas a lavar mi ropa vas a bolear mis botas tenía 42 pares de botas dentro del penal vas a lavar los trastes aquí y me dijo a ver párate párate ¿cuánto voy a ganar? le dije 20 dólares diarios en aquel tiempo en un penal ganarte 200 pesos por semana era mucho dinero yo se los iba a dar diarios en dólares porque en aquel tiempo estaba en 12 dólares 12 pesos el dólar y me dice por 20 cochinos y mugrosos dólares ¿crees que voy a venir a ser tu gato? ¿qué? le dije ¿cuánto quieres ganar? una hora de tu tiempo al día dije ¿será pipiluyo este o qué? dijo una hora de tu tiempo al día yo voy a venir voy a barrer voy a trapear voy a dejar voy a hacer de este cuchitril un lugar digno de mi padre me dijo fíjate bien estábamos adentro de la cárcel del penal más peligroso de México Santelay de Matamoros Tamaulipas un penal en el que yo adentro tenía granadas tenía una Glock 40 tenía una Col del Telit 10 milímetros 13 R15 dos cuernos de chivo adentro de la cárcel a las 5 de la mañana el hombre ya estaba barriendo trapeando haciendo todo pero a las 6 de la tarde me decía hey cuélgale a tu celular estoy ocupado no ocupado mangos yo ya terminé mi trabajo yo cumplí no tienes pantalones para prestarte unos el coraje le colgaba usted cree que yo le ponía atención a lo que él me hablaba él abría la Biblia y empezaba a hablarme de la palabra de Dios yo le ponía atención a veces nosotros esperamos llegar a una casa tocarla hablarles de Dios y que la gente nos agradezca que nos pague que nos Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó a compartir por amor a él en agradecimiento a lo que su hijo hizo por nosotros a él no le importaba si yo lo escuchaba o no la palabra de Dios no es para que tú la escuches es para que penetre tu corazón para que rompa para que deshaga hasta los corazones más duros aleluya para que transforme para que redarguya para que cambie la gente aleluya pero yo no sabía eso yo no lo sabía en aquel tiempo yo me acuerdo que un día me robaron una cantidad de droga muy importante dentro de la cárcel y yo supe quien lo había hecho y el jefe del cártel me mandó decir que tenía que ejecutar yo a las personas que se lo habían robado yo te voy a decir algo delante de Dios yo jamás ejecuté a ninguna persona si maté a mucha gente en enfrentamientos jamás secuestré a nadie jamás ejecuté a nadie y ese día me habían dado esa orden y cuando un cartel te da una orden de ese tipo no hay para donde hacerte o lo haces o muere toda tu familia y al último mueres tú y estaba como perro rabioso y me acuerdo que estaba bien enchilado y para colmo a mi mal es quien creen que llegó en ese momento el chaparrito y me acuerdo que uno de mis muchachos le dijo hey mejor vete porque el patrón está como agua para chocolate y volteó y los dio todos así para arriba y dijo que si hoy amanecí con ganas de que alguien me rompa la boca cuál de ustedes avienta y volteó y le digo lárgate de aquí chaparro porque yo mismo te voy a hacer garras dijo si más grandote que tú estaba goleada más chiquito que yo David y como quiera se lo zumbó me dijo hasta donde mi ignorancia mandé a uno de los custodios búscame un chavo que se llama David se acaba de pelear con un tal goleada tráemelo a ver porque se andan peleando si yo no sabía me decían lee la biblia patrón estaba enchilado yo le dije sabes que quieres ver quien soy yo quédate para que tú y tu Dios vean de qué soy capaz yo recuerdo que él puso la mano en mi hombro y me dijo varón de Dios yo te sugiero que no traigas a nadie los voy a mandar traer y aquí les voy a dar piso delante de ti dijo no lo hagas lo único que les vas a hacer a esos hombres es el ridículo porque hoy la mano de mi padre Dios está sobre ti dije que salí corriendo yo de la celda yo me imaginaba oye usted una mano así grandota que me iba a aplastar como mosca ya después de todo lo que yo había hecho porque lo único que yo conocía de Dios es si te portas mal Dios te castiga si no haces la tarea Dios te castiga si no me traes el mandado a la tienda Dios te castiga si no tiendes tu ropa Dios te castiga yo le voy a decir algo a todas las mamás se lo voy a decir no le mientan a sus hijos y voltean a ver a la hermana no le mientan a sus hijos Dios no castiga a nadie nosotros pagamos nuestras consecuencias por cabezones ahora si que en pocas palabras y perdónenme la expresión pero Dios no castiga a nadie Él se acerca nuevamente a mí y me dice hoy hoy mi Padre Dios te va a sorprender y sabes que me trajeron a las tres personas pastor hincados amarrados yo me acuerdo que saqué la pistola corté cartucho y no pude hacerle nada lloran que lo soltaran y que se fueran y ese hombre me dijo hoy hoy vas a empezar a experimentar el verdadero poder que es eterno nunca se me van a olvidar esas palabras yo no sabía que me decía yo estaba esperando que alguien abría la puerta y me balaseara el hombre se va y me dice voy a la guerra por ti y se va se abre la puerta entre un hombre me dicen acaba de decir el Señor que tienes que pagar tú esa droga wow había un cambio de planes dentro del cartel jamás hacen eso pero estaba Dios adentro del asunto y yo no sabía había un hombre hablándome de Cristo que intercedía por mí pero no era solo eso yo me acuerdo que tomé mi celular llamé a Monterrey a casa de mis padres y me contesta mi mamá mi mamá mi mamá es una persona que me ha amado con todo su corazón toda su vida pero tenía miedo de mí por el monstruo en el que yo me había convertido pero ese día ese día contestó mi mamá con una autoridad una determinación le digo mamá necesito que me mandes dinero me dijo no te mando nada y me colgó y le vuelvo a hablar y le digo hey como te atreves vas a colgarme a mí que te pasa si no me mandas el dinero y se oye la voz de un hombre que le dice cuélguele maestra que no esté molestando dile a ese hombre que lo voy a levantar el hombre dijo traerá el despertador y me colgaron ese hombre se llama Walter Sierra es pastor por mucho tiempo fue el presidente de la liga bíblica aquí en Nuevo León puede investigarlo con él lo que yo le estoy diciendo vuelvo a hablar le digo mamá que te pasa porque me cuelgas si no me mandas el dinero me van a matar sorpresa me dice nadie te va a hacer nada yo ya te entregué a Jesucristo aleluya dáselo fuerte cuando mi madre me dice eso usted dice aleluya pero cuando mi madre dice eso yo aventé el celular yo estaba temblando yo decía ya para que me cuido si ya mi mamá ya me mató ya me entregó a Dios y me agarraba y me veía a mis muchachos y yo le decía que me ves o nada señor pero si me ves porque ya me sentía muerto yo en ese momento viene otro y me dice dice el patrón que tienes que dar orden que se haga un motín aquí en el penal yo no sabía otra vez otro cambio de orden no sabía lo que estaba pasando mis padres habían escuchado un programa de radio cristiano no sé si se acordarán de aquel programa que se llamaba línea de vida era presidida por el pastor Alberto Lara quien fue mi primer pastor en paz descanse y el pastor Walter estaba yendo a casa de mis padres a disipularlos tenía dos semanas disipulándome tenía iglesias enteras orando y ayunando por mi conversión yo no lo sabía el poder de la oración es grande y es eficaz aleluya aleluya mire quiere un verdadero milagro mi suegra oraba por mi ese si es un milagro y todavía no me conocía ahora dice mi suegra una vez dijo yo me lo gané para Cristo y yo me gané a su hija le dije sabe yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento di orden que se desatara un motín en el penal el día 17 de octubre del año 2013 en Matamoros Tamaulipas para mi vergüenza hasta el día de hoy el motín más atroz que se ha dado en toda la República Mexicana salió en la tele a nivel internacional más de 600 muertos pero cuando iba empezando yo me voy a mi celda quien creen que me estaba esperando en mi celda estaba el chaparrito porque luego a veces dejamos de persistir tocamos la puerta no nos quieren abrir ya no queremos volver a ir tocamos la puerta les hablamos de Cristo no nos dieron ni un café ya no queremos ir ese hombre yo lo insultaba ese hombre lo maldecía pero ese hombre estaba firme en lo que Dios le había llamado a hacer llego y ahí estaba afuera de mi celda y estaba ahora con él una mujer una mujer que traía un libro así en medio de sus manos con los brazos cruzados y me acuerdo que el chaparrito me dice ándale siervo que crees que tenemos tu tiempo para esperarte hasta que tú quieras o que y que a mí y me dice la señora tú eres el brujo y que si yo soy porque me dice cuánto cobras por tus mentiras ah mentiras le dije 100 dólares para ti 300 y cuánto duran tus mentiras una hora me tardo ok me da 600 dólares pues obviamente le abro la puerta pásale mujer y entra y el chaparro me dice yo ya me voy y yo me río y digo ahorita la voy a hacer pedazos donde entro tomo las cartas y los caracoles con los que yo engañaba a la gente y me acuerdo que esa mujer me dijo textualmente guarda tu mugrerito me dice yo también leo las cartas y hoy te las he venido a leer a ti y que salgo corriendo y yo empiezo chaparro chaparro ven rápido porque el diablo es el acusador aquí está un aleluyo cochino mentiroso doble cara dice que me va a leer las cartas y que creen el chaparro dice de veras yo también quiero y que se mete dije bueno de que se trata eso yo no lo entendía no sabía lo que estaba pasando entro y esa mujer me empieza a decir que su padre me amaba y que su padre la había mandado para allá sabe creo que no hay casualidades en Cristo Jesús mi mamá me acababa de decir que me había entregado a Cristo mi madre se llama Amparo y sabe como se llamaba esa mujer Amparo también ella es una pastora todavía vive está en Miami Florida y dice ella ese día me dice que estando en oración Dios le reveló mi nombre ella no conocía absolutamente a nadie en todo el estado de Tamaulipas pero Dios le reveló mi nombre y le dio una palabra de parte de él una palabra que hasta el día de hoy ha servido para cambiar para transformar para limpiar purificar cientos de miles de vidas de personas alrededor de todo el mundo a través de este testimonio porque lo que Dios ha hecho tiene poder aleluya porque te enfatizo esto porque es necesario que te des cuenta que la obediencia siempre va a traer bendición yo era una persona que nadie quería acercarse pero esa mujer Dios la había enviado y cuando Dios te manda a un lugar no es para que vayas y le digas pastor déjeme porque Dios me mandó a Cancún a evangelizar a los perdidos de la playa si Dios te da la visión te da la misión y te da la provisión amén esa mujer pagó su avión desde Miami a Matamor tienes idea cuánto cuesta un boleto de esos pastor un dineral y luego de ahí el taxi del aeropuerto al penal y para entrar del penal a verme a mí era otro tanto que había que gastar pero esa mujer Dios la había llevado y me dice a mí Dios te ama y hoy traigo una palabra de parte de Dios para tu vida y yo me río de ella le dije no mujer tú no sabes con quién estás hablando me dijo el que no sabe quién es Dios eres tú y si no te callas me dice con este libro te voy a romper la boca y agarró la Biblia ella no me estaba faltando el respeto ella no me estaba insultando ella no me estaba gritando pero una persona que tenía autoridad autoridad de oración autoridad de presencia del poder del Espíritu Santo de Dios con ella aleluya ella abrió su Biblia abre tu Biblia primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 16 abre la Biblia por favor cuando estemos ahí me das un amén primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 16 ya vamos a terminar antes de tres días nos vamos estamos ahí primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 16 la hermana Amparo me dice pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase a mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna tiene idea las carcajadas que pegaba yo yo un hombre sádico satánico sanguinario catalogado por la autoridad federal como el tercer hombre más peligroso de México fundador de un cártel sacerdote satánico iba a ser recibido por misericordia y además iba a manifestar clemencia para mí y me iba a usar para ejemplo de otros dije no hombre tú no sabes quién soy yo mujer le dije yo no soy digno ni de salir afuera y voltearlo a ver a él porque cuando nosotros cometemos un error nos hacemos presas del pecado creyendo que no somos dignos de estar ante Dios quiere saber quién anda mal empieza el culto y aquel que llegaba temprano llega en medio de la alabanza y se va antes de que acabe para que el pastor no lo salude y no se da cuenta que el pastor es el que está sufriendo más intercediendo por él para que vuelva al camino porque es el primerito en saber que anda mal pero no somos capaces de ir y decirle pastor me he equivocado he insultado he faltado el respeto en mi casa mi mujer no sé mil cosas creemos que el pastor nos va a dar con un látigo te aseguro algo tu pastor te va a decir lo importante es que hoy te arrepentiste lo importante es que hoy podemos volver a empezar sabe esa mujer me dijo tú crees que no eres digno no verso número 15 la mujer tomó su biblia se rió y me dice mira palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales el apóstol Pablo dijo yo soy el primero mire sabe donde estaba yo cuando esa mujer terminó de leer eso estaba de rodillas ante Dios le dije después de tantos años después de hacer pactos demoníacos de comprar mil cosas gastar lo que no tienes idea por primera vez en mi vida aquel vacío que había en mi corazón yo sentía que algo lo estaba llenando por primera vez en mi vida sentía que una mano me estaban abrazando desinteresadamente tenía frente a mí cara a cara todo el poder del amor el perdón y la misericordia de Dios en mi vida aleluya no porque yo lo mereciera sino por el amor de Dios hasta donde hasta donde es importante la obediencia de la que te hablo yo estaba de rodillas volteé le dije mujer yo necesito conocer de Dios me dijo me hubiera gustado ser yo pero no he sido enviada a eso yo te bendigo en el nombre de Jesús y me dio su biblia volteo le digo chaparro no me hagas esto yo necesito conocer de Dios dijo que si esto es para hombres esto no es para ti que te pasa le dije como te atreves a decirme eso mira el motín que ven que tengo afuera dijo no te da vergüenza le dije yo tengo dos corridos que me han hecho yo con uno ya no saldría ni a mi casa dije yo soy parte de los Zetas y yo del Rey de Reyes del Señor de señores y hoy hoy tú le vas a conocer me dijo aleluya sabes Dios estaba esperando un arrepentimiento en mi vida y tenía la oportunidad de ahí y obviamente nuevamente minqué pidiéndole perdón a Dios en medio de toda una masacre de toda una matanza que el diablo había desatado a través de mi vida en ese momento fui llevado a los pies de Cristo a través de ese bendito hombre fui lleno del poder del Espíritu Santo en medio de toda esa matanza los reos vieron y fueron testigos de como empezó a brotar cántico de Dios desde mi corazón a través de mi boca yo jamás había escuchado un canto de Dios pero no era yo era el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba limpiando y transformando mi corazón mi mente y mi vida aleluya yo recuerdo no podía ver nada perdí la vista completamente solo estaba cantando y alabando el nombre de Dios yo recuerdo que oía los reos que decían mira ya se va a acabar el mundo el 23 se está cantando la Dios sacaban los bultos de la muerte que de santa no tiene un pelo se estaban arrepintiendo le estaban pidiendo perdón a Dios porque a mí me acababan de decir para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna en Cristo Jesús aleluya cuando te dan una palabra si realmente viene de Dios activa inmediatamente Dios no anda con cosas de pacta con tu carro pacta esa es mentira que viene a darnos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús un día y medio duré cantándole a Dios sin poder parar escuché como el ejército venía yo después vi en las noticias como la mayor parte de los celadores del penal huyeron se fueron parte del cártel entró al penal estuvo horrible esa matanza pero aún ahí Dios guardó de mi vida entró el ejército yo escuchaba donde decían donde está el Z23 y muchos decían ahí está ese es yo decía no ese es un aleluyo con eso no te metas y yo seguía cantando y alabando el nombre de Dios yo no quería correr yo quería salir volando quería salir de ahí oiga se llevaron a muchos presos al penal de la palma en la almoroya de Juárez a mí no me llevaron se llevaron a otros más al penal federal de máxima seguridad de Matamoros pero a mí no me llevaron y otros más al penal federal de Altamira de máxima seguridad pero a mí no me llevaron porque había un propósito de Dios para mi vida aleluya yo recuerdo el día 19 de noviembre oye bien la fecha porque por eso te estoy dando fecha porque hay gente que pone en duda lo que Dios hace no ponen en duda lo que el diablo les lleva a hacer pero lo que Dios hace si lo ponen en duda sabe el día 19 yo tomé la biblia que me ha dado la hermana Amparo fui a hablar con el director del penal y le pedí que me metiera a una de esas celdas que el gobierno dice que no existen pero todos sabemos que sí a una de las tapadas de las de castigo y me dice no tú quieres matar a mi familia y quieres tener una coartada para decir que tú no tuviste nada que ver le dije no señor esta es la palabra de Dios yo quiero conocer a Dios me dijo entonces entrégame a la gente que te estaba cuidando cuando entró el ejército a mí nadie me estaba cuidando y me enseñó una bitácora oficial federal en donde venía el reporte del ejército y ahí está estipulado textualmente y dice que había unos hombres muy grandes vestidos de blanco y con unas armas muy raras hoy sé que eran los ángeles de Dios porque había algo para mí como hay algo para ti había un propósito de Dios sobre mi vida aleluya tuve que tuvo que venir el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y firmar un acuerdo conmigo y entonces me encerraron en esa celda el día 21 de octubre del 2003 desde ese día no se volvió a abrir ese candado hasta varios meses después creo que fueron nueve meses después sabe hoy entiendo que eran nueve meses porque es el tiempo que tarda en gestar vida una mujer es necesario que nosotros cuando venimos a Cristo volvamos a nacer para que Él sólo Él haga de nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús aleluya pero yo no lo sabía en ese tiempo yo me acuerdo que ahí me ponía a leer su palabra no sabía ni leerla me revolvía con toda la genealogía que viene en Génesis no sabía leerla pero la leía una y otra vez y hablaba con Dios y yo recuerdo el día el día 26 no es cierto el día 25 de junio del año 2004 viene mi abogado y por primera vez me abren el candado y me ponen unas esposas aquí en las muñecas me ponen una cadena aquí en el cuello unas cadenas que iban a las muñecas otra aquí a la cintura bueno donde un día hubo cintura luego a los talones todo encadenado porque así es como el diablo nos quiere tener encadenados y me llevaron a la sala de abogados iba yo caminando y todos los reos asustados viéndome todo mundo deseándome la muerte todos queriendo que yo muriera para tomar mi lugar dentro de la organización y por seguridad por ser el por tener el índice electivo que tenía pues no había nadie en la sala de abogados solo estaba mi abogado y dos agentes federales y recuerdo que entré y me dijo muñeco no hay forma que vuelvas a obtener jamás tu libertad en toda tu vida era un viernes me enseñó una hoja que decía que había 287 procesos federales en mi contra entre los cuales sobresalían fraude a la nación conspiración contra la nación terrorismo traición a la patria narcotráfico compra venta cosecha cultivo distribución de marihuana de cocaína de anfetaminas tráfico de humanos una bola de cosas me entregaba otra hoja que decía que había 183 procesos por el foro común venían homicidios venían robos venían lo que no te imaginas hasta el peso que se le perdió al pastor hace un mes eso me lo andaban achacando a mí también todo y además venían cuatro órdenes de extradición a los Estados Unidos y una orden de traslado y de internamiento para el lunes 28 en el reclusorio sur de México para iniciar mi proceso de traslado y yo me acuerdo que lo vi no me pregunte por qué porque hoy le puedo decir que era Dios pero en ese momento no sabía por qué yo me reí le dije bueno eso dices tú pero mayor abogado tengo para con Dios que es Cristo Jesús se me quedó viendo dijo ya andas fumando esa cosa otra vez agarró sus papeles y se fue me sacan de la sala abogado veo al jefe de seguridad y me dice mírate nada más muñeco cómo te ves cuando era de la letra decía hablabas y hasta el aire temblabas dabas miedo hoy eres un aleluyo da lástima yo me acuerdo que me reí le dije cállate cochino mentiroso te de ver dando testimonio de lo que Dios va a hacer aquí en mi vida y a través de mi vida en el año del 2008 me tocó verlo dando testimonio en la iglesia Castillo del Rey Congregación Victoria aquí en Nuevo León de todo lo que yo te estoy hablando el poder de Dios es grande y ese no se puede ocultar aleluya dáselo fuerte sabe me llevaron a mi celda y no le miento tenía 32 años de edad no sabía lo que era tener un hijo la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida no sabía lo que era tener una esposa no sabía lo que era tener una familia pero sentí que el mundo se me venía encima por primera vez estaba cara a cara frente a las consecuencias de mis más grandes ideas yo recuerdo que llegué y me tiré de rodillas como niño chiquito y empecé a llorar como jamás en mi vida he llorado y empecé a hablar con Dios y le dije papá por primera vez le dije a Dios papá le dije si realmente tú me creaste porque tú me creaste pero si realmente tú tienes algo para mí en esta vida ojo Dios es un Dios de pactos aun cuando nosotros somos infieles aun cuando somos ingratos cuando fallamos al pacto él jamás va a faltar a su pacto y yo no sabía en mi ignorancia yo hice un pacto con Dios yo le dije si realmente tienes algo para mí en esta vida sácame de aquí humanamente era imposible pastor estar aquí le dije sácame de aquí pero si tú me sacas de aquí le dije papá si tú me sacas de aquí sácame del narcotráfico de ahí nadie puede salir solamente Dios te puede sacar a mí mucha gente me ha dicho ¿cómo le hiciste para salirte de los Zetas? yo no me salí Dios me sacó grandes capos de la droga a mí me mandaban a hablar antes para orar por sus mamás por sus hermanos hoy respetan lo que Dios ha hecho en mi vida no las tonterías que yo hice las tonterías que yo hice cualquiera que quiera tomar malas decisiones las puede lograr pero lo que se ha hecho el día de hoy solamente el Dios que está en los cielos y en la tierra lo puede hacer a través de uno aleluya sabe yo le dije a Dios si tú me sacas de aquí y me sacas del narcotráfico yo te voy a servir todos los días de mi vida papá oiga sentí un calor que cayó así en mí no sé si usted alguna vez estando en oración lo ha sentido pero un calor de esos calores que siente uno que lo abrazan que lo acobijan sentí algo tan hermoso que yo me metí a mi cama me tapé todo hasta arriba dormí como si nunca hubiera hecho nada malo en mi vida eran las 10 de la mañana cuando me dijeron muñeco toma tus cosas ya te vas híjole yo no quería dije no puede ser con lo gordo que me caían los chilangos hoy los amo sé que Dios los hizo pero dije me van a trasladar al reclusorio sur por un momento quise reclamarle a Dios el pacto que yo le había hecho pero dije yo voy a ir a donde tú quieras y tomé todo lo que me pertenecía tiene usted idea todo lo que tiene un arco dentro de una cárcel un arco del tamaño del que yo fui tomé todo lo que me pertenecía la palabra de Dios que me había dado la hermana Amparo no lleve nada más conmigo me llenaron de cadenas y esposas y todo me llevaron cuando iba caminando me empezaron a gritar la población te vas a morir te vas a podrir en la cárcel todos me iban maldiciendo me acuerdo que uno de los celadores dijo jamás en tu vida vas a volver a salir volteé le dije me acuerdo que volteé y todos sacaron así se quedaron como si trajeran armas no podían andar armados adentro le dije lunes te voy a mandar una postal de Monterrey para que veas donde vive Dios porque créanme lo Dios vive aquí en Monterrey aleluya y entro en la sala de abogados y estaban un secretario y un delegado de un juzgado federal de allá de Tamaulipas y dos agentes federales y me ven y me dicen usted es el señor Gerardo Villarreal yo soy lea y fírmeme su auto de libertad porque la Biblia dice que hay alguien que ya pagó por cada uno de nuestro pecado hasta la última gota de su sangre por nosotros aleluya oiga usted cree pastor que yo me iba a poner a leer eso si casi le arrebato hasta la mano al pobre hombre le firmé me dicen vaya por sus cosas ya se va te la regalo que vaya tu tía yo no voy vámonos yo ya me voy me acuerdo que salgo de la cárcel y aún creía yo en mi ignorancia creía yo que se habían equivocado dije ahorita me van a meter me prestaron un teléfono le llamo a mi abogado le dije vente y ya me soltaron ya no fumes eso y me colgó le volví a hablar vente ya estoy afuera te molestando seis veces le llamé la última vez le dije si tú no vienes por mí aquí al penal voy yo por ti a tu casa dice un dicho cría fama y échate a dormir de su casa al penal es como media hora hizo diez minutos fueron muchos llegó se bajó el carro y me ve así de arriba abajo pero por qué te soltaron qué te importa vámonos le dije yo creía que me iban a prender ahí me subo abro la vila y digo gracias papá y me dice ya nos está esperando el señor en una casa de seguridad y sentí que el mundo nuevamente se me vino encima te voy a decir algo Dios no me sacó de la cárcel para que el diablo me avergonzara pero yo no lo sabía yo en mí en mi interior en mis pensamientos dije para eso me sacaste señor y volteo yo tenía la biblia abierta y me acuerdo de Josué y dije así como Josué fue el siervo de Moisés yo quiero ser tu siervo no más que a Josué Dios le da una orden mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente que no temas ni desmayes porque yo Jehová estaré contigo donde quieras que vayas aleluya llegamos a la casa de seguridad me ve el jefe del cártel y me dice muñeco que bueno que saliste ahí hay con que pongas a trabajar le dije no señor hoy trabajo para alguien más grande que tú dijo que te fuiste con el chapo no trabajo para Jesucristo mi rey de reyes y señor de señores dice trabajas con Jesús pues ahorita te mando con él tomo su pistola la corto y me la puso en la cabeza usted cree que yo iba a tener miedo de una pistola en ese momento claro que sí casi me orino del miedo lo le decía en el matamigos ese hombre pero te digo algo sorpresa la pistola no funcionó y tomo otra y no funcionó y tomo otra y tampoco funcionó volteó le dijo a su hermano Antonio mátalo me puso un 12 recortado aquí en la cabeza y no funcionó me puso un galil aquí y tampoco funcionó este último dijo sabrá Dios que brujería habrá hecho este no puedo pero no es brujería la Biblia dice ninguna arma forjada por el hombre contra ti prosperará yo estaré con nosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo donde quiera que vayas aleluya gloria a Dios en ese momento ese hombre dijo todo lo que tienes te lo voy a quitar porque así es el diablo te quita todo lo que tienes lo único que no me ha podido quitar a mí ni él ni ningún cártel es a Cristo porque se los tengo en mi corazón y eso viene de arriba eso no me lo dio el hombre eso me lo dio mi papá aleluya gloria a Dios en ese momento me dieron la oportunidad de ser libre obviamente con la advertencia de no volver a las filas de ningún cartel dieron orden a los Zetas que donde me vieran me levantaran y me ejecutaran cuando en agosto del 2004 se empezó a ver a los Zetas por aquí en Nuevo León la primera persona que levantaron fue a mí el día 12 de agosto del 2004 salió en la televisión en las noticias una Suburban modelo 93 blanca con 475 impactos de acá 47 en la presa de la boca ahí me llevaban a mí el Zeta 7 el Zeta 2 y el Zeta 14 el Zeta 14 ya murió el Zeta 2 también el Zeta 7 hoy predica la palabra de Dios pero yo recuerdo que ese día yo llegué a casa de mis padres y me recibe Alan el Zeta 7 y me abraza y me dice no haga ruido si te vas con nosotros te vamos a matar pero si no te vas te vamos a matar a ti y a toda tu familia y me dolió hasta el alma y mi papá feliz mira mi hijo tus amigos vinieron a saludarte no sabía que iba y me llevaron iba manejando la camioneta y ellos me decían por donde llegamos a la presa en la parte de atrás de las cortinas párate aquí apágala me quitan las llaves se bajan yo abro la Biblia el Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y empiezo a oír fin, fin donde entraban las balas yo no tengo ningún balazo en mi cuerpo 26 impactos en el respaldo del asiento del conductor pero Dios guardó de mi vida para la honra y la gloria de Dios Aleluya 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 ahí se entregaron los primeros tres setas a Cristo hoy en día me he ganado más de 100 de ellos para Cristo a mi no me interesa a mi no me interesa ver como crece un brazo a través de la oración gloria de Dios por ello el verdadero milagro para mi es ver un corazón arrepentido y una vida transformada por el poder de Dios tú que me estás escuchando en las redes sociales me puede ayudar alguien aquí con los teclados un poquito más arribita tú que me estás escuchando allá en casa quizás en tu trabajo no sé a lo mejor estás en tu teléfono por ahí en una brecha a lo mejor estás cuidando secuestrados no sé donde estés quiero que entiendas algo bien importante si Dios hizo algo en mi vida y hoy está permitiendo que tú lo escuches y lo veas seguramente Dios quiere hacer algo contigo en esta vida quizás el día de hoy te sientas ya perdido porque tu familia te dejó yo te voy a decir algo no has perdido nada Jesús dijo mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre y la Biblia dice aún cuando tu padre y tu madre te dejaran yo te sostendré aleluya quiero invitarte tú que estás por las redes sociales conmigo quiero invitarte a hacer una oración de fe conmigo en esta noche no quiero que repitas conmigo quiero que desde lo más hondo de tu corazón te des cuenta de algo si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo para mí es una vergüenza todas las aberraciones que hice en mi vida pero es un honor poder tener la oportunidad de estar vivo y de compartirte lo que Dios hizo en mi vida quiera Dios que esto haya sido de bendición no he encontrado algo más duro que volverme a encontrar gente a la que yo le hice daño y a la que no me canso de pedirles perdón y que el día de hoy me respetan por lo que represento y lo que vivo el día de hoy no por lo que fui quiero que hagas esta oración conmigo estoy conmigo ahí donde estés Señor Jesús en ese día yo declaro con todo mi corazón a través de mi boca que solo tú eres mi único salvador gracias porque también sé que solo tú llevaste mis pecados mis dolencias y aún mis enfermedades a la cruz del Calvario yo abro mi corazón el día de hoy para que tú vivas en él y te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador gracias porque a partir de hoy mi nombre está inscrito en el libro de la vida si tú hiciste esta oración te felicito gracias por permitirnos llegar hasta tus hogares esto fue ministerios Maranata que Dios te bendiga voy a pedir a todos que se pongan de pie por favor el aplauso es para él no para mí póngase de pie por favor póngase desde que conozco a Dios siempre he pensado que no hay poder más grande sobre toda la faz de la tierra que un corazón arrepentido delante de él seficienzo por favor me para mí o o yo